Soy Juan Carrizón, y bueno, estoy contento por ir con el máster, es el primero máster que va a disfrutar, y bueno, con todas las ganas de ser jugador, y podés desarrollarme bien en el juego. Bueno, Juan Manuel, primero que nada, felicidades por la clasificación, una clasificación muy buscada, ayudaron mucho los torneos en Tigre, y tuvimos muy buenas participaciones en el mismo, y una categoría muy pareja, no se ve un favorito claro, aparecen todos partidos muy difíciles, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, somos muy parejos, estamos todos ahí arriba, y no nos ganamos, jugamos entre todos, nosotros nos ganamos, y bueno, nada, se da a ver qué pasa, y muchas expectativas. ¿Tenés algún favorito por el resto, alguien que piense que es el coco? ¿Algún favorito? Sí. Y digo cañas, mago, covas, dos cañas. Bueno, dos de ellos callan en la otra zona, así que sentí un poco de suerte. Muy bien, Juan Manuel, mucha suerte a disfrutarlo y a ver cómo sale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!